Hola, hola chicas, bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo este maquillaje inspirado en Katy Perry y espero que les guste. Viene muy sencillo el tutorial. No olviden suscribirse, cada viernes voy a estar publicando nuevos maquillajes los cuales publico en Instagram y en Facebook, así que no olviden también acompañarme ahí para darme sus likes y ver la votación. Voy a iniciar haciendo las cejas y voy a hacer un trazo más recto. Para ver un tutorial detallado, por favor sigan la liga. Después voy a colocar la prebase de sombras. Estoy ocupando el Paint Pot Painter y de MAC con un pincel que es de la marca de Hair and Makeup Addiction. Después voy a iluminar el hueso de la ceja con esta sombra en color blanco mate que se llama Blizzard de Motives y después voy a delinear un pliegue del ojo un poco más arriba del mío, del natural, con un lápiz delineador de color café bastante cremoso y lo voy a difuminar con un pincel angulado sintético. Y esta línea la vamos a difuminar con dos sombras, una que es color café clarito mate y una que es un café un poco más intenso y en la mezcla de las dos vamos a difuminar esta línea para que vaya creciendo y perdiéndose con el color blanco que tenemos en el hueso de la ceja. Después voy a aplicar una sombra en crema en color rosa, que es un producto que ya está descontinuado de Motives pero cualquier sombra en crema de color rosa perlado pues les va a servir para aplicarlo en el párpado móvil el cual voy a sellar con este pigmento compacto de MAC que se llama Sweet Actin y que lo voy a compactar con un pincel que es plano y fíjense bien que vamos a llegar hasta el borde de la línea de arriba del párpado lo cual nos va a agrandar bastante el tamaño y después nos vamos a seguir delineando las pestañas superiores con un gel delineador en color negro este es de la marca Motives también y voy a utilizar un pincel muy muy delgado, el 210 de MAC y al final vamos a trazar una línea que una desde el ojo hasta la ceja que una esa línea imaginariamente y ya justamente a la mitad del trayecto vamos a terminar ese trazo y regresarlo poco a poco para engrosar después voy a colocar dos pares de pestañas juntos como pueden ver son de la marca Eldora Fall Lashes y las voy a pegar juntas para que de una dimensión más tupida abajo y muy dispersa arriba voy a delinear la línea del agua con un lápiz delineador en color blanco que se llama Angel y para no perder la dimensión por debajo del ojo voy a utilizar el mismo lápiz delineador que ocupé para el pliegue de arriba y voy a delinear las pestañas inferiores este trazo lo voy a difuminar con sombra de color café claro mate y un pincel de cerdas cortas para la parte de abajo y como opcional estoy poniendo unas pestañas postizas inferiores son especiales son de la marca House of Lashes y son muy pequeñitas es un poco complejo ocuparlas pero ya que lo logras pues se ven espectaculares y para terminar los ojos voy a aplicar máscara de pestañas de color negro en la parte de arriba y en la parte de abajo y pues este es el resultado para los ojos se ven bastante espectaculares agrande demasiado la dimensión y pues con los tonos rosa bueno pues se ve muy elegante muy femenino para los labios únicamente voy a aplicar este lápiz de labios de color Lady Pink para como base e inclusive con el puro delineador se ve bien si quieren un poco de más intensidad pues pueden aplicar un labial yo estoy aplicando el Pink Attack Demo Tips que es un poco más intenso y para darle un poco de brillo estoy ocupando un lip gloss de MAC que se llama Honey Money y pues este es el resultado final chicas espero que les haya gustado este tutorial no olviden suscribirse si les gustó quieren ver más maquillajes inspirados en celebridades por favor denme su like y su comentario y pues no olviden por favor acompañarme en Instagram y en Facebook que es donde pongo las fotos y los que tengan más likes pues se van a publicar en tutorial aquí en el canal muchas gracias les mando un beso ¡Muah! 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 ¡Muah!